Café, total y cola Estás escuchando Café en Mano Café en Mano Estás escuchando Café en Mano Así que vamos pa'lante Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Vamos a empezar esta vendeja 3, 2, saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Hoy soy un gamer de verdad porque se encuentra Hambo PR aquí en la casa Bienvenidos a Café en Mano, Hambo ¿Qué es la que hay, bro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, mano Gracias por estar diciéndote fuera del aire que estoy bien agradecido de que te diste la vuelta Y así súper instantáneo y me alegra que estés por aquí Dale, mano El cafecito virtual Tú sabes, tú sabes, bro ¿Cómo tú tomas el café? Vamos a empezar por eso Dale, dale Mano, pues yo me tomo el café completamente negro Puya ¿En serio? En serio, te lo juro Ok Yo me lo tomo negro, pero americano Ok O sea que tú te das dos shots de espresso con agua Exacto, exacto Eso lo aprendí, qué sé yo, hace un año y medio atrás más o menos Con la dieta keto Ajá, exacto, sí, yo fue una mezcla de, no fue keto, fue paleo Y que es más o menos, tiene más o menos muchas cosas similares, es bien son similares Pero fue un par de años atrás, empezando el fasting Intermittent fasting ¿Hay un intermitente? De hecho yo no puedo, bro, hasta ahí Mano, pues yo No puedo, no puedo ¿En serio tú le metiste al fasting? Le estoy metiendo a mí, llevo ya como 4 o 5 años metiéndole ¿En serio? Yo no puedo No, yo empecé con, porque un pana mío lo hizo Y un pana mío, se verá súper sobrepeso Y él media como 5 o 6 Y, bueno, mide, 5 o 6 Y él pesaba como 250 libras Y, mano, y pues se puso para su número Y de un día al otro como que se mudó para Estados Unidos De momento lo volví a ver y yo ¿Qué te hiciste? Rebajaste como 80 libras ahí en nada Ajá Hermano, pues, y él no hacía casi ejercicio O sea, él caminaba de aquí a allá Y era como intermitente en fasting Y me dijo que, y ahí fue que me lo introdujo Y después empecé a ver un montón de libros, series Y, este, un montón de podcast también del tema Hasta que empecé a tratar Y llevo ya, empecé con 16, 8, 16 horas de fasting Y ahora estoy, entiendole, de lunes a viernes le meto 24 Y los fines de semana, pues, 18, o sea, 16, 8 Porque, pues, tú sabes Sí, pero en verdad es el principio Cuando tú tratas de meterle Cuando tú tratas de meterle como que por primera vez Achá, mano, tú te quieres Tú piensas que se te va a caer el mundo No, no, es que de pensarlo nada más Yo te escucho y ya yo aquí estoy sufriendo Pero yo no puedo, no puedo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, el café quita el apetito Lo que es la cafeína So, cada vez que a mí me daba como que un Ya como a la hora 12 O 14 Que ya es como a la quinta, cuarta hora que estás despierto Te empieza a picar Como que por costumbre de lo que uno nace Le dan ganas de desayunar Tú sabes Como que porque es como que socialmente Vamos a darle un cafecito y un bizcochito allí Y, mano, y este Y el café ¿Me daba un café o me daba un agua con soda Agua con limón y qué sé yo? Y pues, eh Y me quitaba el apetito, pero Nada, papi, no puedo bregar Yo por lo menos me doy dos Dos cafés diarios Ajá Fácil Eso complementado a veces Dependiendo los jueves Que hago el show en vivo Tengo que darle O sea, sustituyo un café por un ciclón Para poder bregar Porque yo arranco a las 4 de la mañana, mano Todos los días Y qué haces cuando te da Cuánto tú le metes en Tú estás en radio, ¿verdad? Sí Radio y televisión Y un día normal tuyo, cómo va Sabes, como que productivamente Qué haces para además de la cafeína Porque ya me dijiste que te metes un ciclón O un Red Bull Que by the way, cuando me mudé acá Yo estoy en Atlanta, ¿verdad? Ajá O sea, algo que yo no sabía Ciclón es de Puerto Rico Ajá Aquí no hay ciclón Es ignorante O sea, yo pensé que ciclón era algo como que Genérico como el Red Bull Tú sabes Hay en par de sitios más En República Dominicana Y en par de sitios en Latinoamérica Pero básicamente lo manejan desde aquí Sí Bueno, pues Nada, la cuestión es que Hay un crash bien grande ¿Sabes? Porque hay tanta cafeína y tanta azúcar Que Ajá Hay un crash Como tú regas con O sea, porque Te levantas Y te metes ¿Qué haces? No, no, no Ok, me levanto Y lo primero que hago es leer Leo de 4 de la mañana A 5 de la mañana Ok ¿Pero qué lees? Si se puede saber Ah, no Bueno, las noticias Todo lo que tiene que ver con la industria de videojuegos Porque lo que pasa es que De la manera en que yo lo veo Es que Yo compito con cualquiera que hable español Pues por ende España arranca antes que yo Así que yo aprendí Cuando me levantaba por las mañanas Para ir al circo A trabajar en la radio Pues aprendí a levantarme temprano Y como que dije No, esto es inteligente Déjame quedarme ahí Porque sigo cogiendo las cosas A la misma hora que yo Y las podemos sacar En la página Y en la plataforma Y competir con esos horarios Así que Eso es como que A las 4 de la mañana Luna, viernes Claro, claro Y entonces pues A las 5 Te educas Empiezo a grabar Y después Y después empiezo a grabar radio Y Eh Y por entonces Y ya que están consumiendo Como que para todo eso Café Cada vez que te No, no Yo me doy El café El café Honestamente el café viene Después de los primeros De las primeras 3 horas De las primeras 3 horas Ya cuando estoy en la primera baja de productividad Y que desayuné Entonces pues ahí me doy El café Veo, veo Sí, 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 sí Sí, como para bajarlo Para bajarlo Sí, pero las primeras 3 horas mías Son intensas Salvajes Pero Eh Y después como que Puedo relax Regularmente Si estuviéramos normal Eh Sería para hacerle desayuno a mi hija Antes de llevarla para la escuela O algo así ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Tú sabes Pero Pero ese principio es heavy Sí, sí Mano pues Nada Este El café Originalmente el podcast se llama café en mano Porque pues Yo antes de De empezar todo esto Yo lo enfocaba siempre en Todo lo que yo veía Que a mí me Como tú cuando me levantaba Por las mañanas y me daba el café Usualmente Leía como que frases de motivación O cosas interesantes Como que Ese era mi Mi espacio de De leer algo Algo Educativo para mí O estudiar ¿Me entiendes? Como que Era Era mi Mi hora de por la mañana Y Y entonces Desde que Llevo creando contenido Ya como casi 10 años Y Siempre pues Quería hacer algo Que tenga que ver con Con la motivación La evolución Y toda esta cuestión Y siempre le daba como que Lleva tú esta frasecita Y pues de ahí sale como que Pues café en mano Vamos a darnos un café Y hablar de Todo este tipo de cosas Tener una conversación Como si estuviéramos Dándonos un café Tú sabes Porque Exacto Porque las mejores conversaciones O tiene O un café O O un O un refrigerio Alcohólico Una cervecita ¿Me entiendes? Claro Te entiendo O que Definitivamente Eh Nueva Me alegra Tenerte aquí Claro que es Y ahora que Quiero empezar Esto Eh Haciéndote la pregunta De De Cómo estás bregando Todo Con la cuarentena Ahora Y Y tú Cómo tu horario Ha cambiado Con todo esto Mano Yo creo que Yo estoy Trabajando Más Es que estoy Estamos en un buen momento Entonces ¿Qué pasa? Nosotros Casi todo lo que hacemos Tiene que ver con las redes ¿No? El punto com La Como se dice Los programas Eh Nosotros tenemos un show Todos los juegos a las 7 en vivo Se llama Humble vs. El giga Y nosotros Honestamente De repente Ah tienes que estar en las casas Y era como si Hubiésemos estado ready Ok Es como que Yo tengo mi Set up Si tu set up se ve bien nítido Para los que están viendo en YouTube Y Ajá Lo pueden ver Ah La verdad Está bien nítido Se ve súper brutal Pues giga tiene el suyo ¿Me entiendes? Entonces es como que Mano Pues natural Pues dale Tú allá Y yo acá Y se acabó ¿Me entiendes? Hay que hacer el programa De De televisión De Univision Pues ok Ese está culo ¿Viste? Ese ingenio estuvo O sea Para que quedara Ajá Porque nosotros Tenemos un show Sale todo Todos los sábados A las dos y media En Univision Puerto Rico Entonces Regularmente Nosotros grabamos En nuestro estudio Live to tape Y eso es O sea Empezamos Un pan Terminamos El primer segmento Y así seguimos ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? No estamos yendo a estudio Estamos cada cual en las casas Así que lo que hicimos fue Yo con mi cámara Con un SD card ¿Verdad? Con su SD card Y él allá Con la subida Con su SD card Y con este mismo Equipo El roadcaster este Cada cual Pero con las cámaras Así entonces Nos poníamos En los pods Y nos llamamos Por teléfono Sí Se grababan Cada cual Entiende Entonces antes de empezar Hacíamos el claqueo Y toda la cosa O sea Mano En serio En serio En serio Yo me quedé como que Me dijo Nos quedó ¿Viste? Sí 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 Porque lo veo Y yo cuando lo veo En televisión el sábado Digo Contra mano Se ve HD Se ve cool Para hacer de las casas Le metimos Le metimos Por eso Pero Entonces Ese nivel de producción Que viene de ustedes Antes ustedes no tenían que hacer eso ¿Verdad? Ustedes tenían Cuánto era su poder De producción Antes de todo esto Nosotros tenemos Literalmente Yo soy un gamer Como plataforma Una compañía Bueno la compañía Es Expo Caribe Yo soy un gamer Es el trademark Pero Pero Yo soy un gamer Una plataforma De noticias O sea Nosotros nos dedicamos A compartir noticias A generar contenido Plus Los programas Que tenemos So Tenemos un estudio En Carolina Y Que gracias a Dios Lo terminamos Lo terminamos A principio de año Ah Qué brutal O sea Lo terminamos Lo estrenamos Creo que fue la tercera semana De De enero Obviamente Sabes lo que pasó En A principio de año Con los terremotos Así que Fue un poquito complicado Y después que Esto back to back Fue como que No O sea Lo que lo usamos Fue como dos meses ¿Me entiendes? Pero Pero como quieras Ha hecho súper cool Estamos emocionados De por fin tenerlo Porque El primero que nos tumbó El sueño Fue María Claro Claro Sí Nos quedamos bien Arrancado Después de Después de María Eso estuvo Uy Sí Estuvo así Estuvo difícil Porque Después Porque después de María El Ustedes pararon El contenido Pues se hacía más difícil Obviamente Por internet Y Claro 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 Se le hacía difícil Compartir todo Y como ustedes No tienen la misma Audiencia Que La audiencia No es solamente Puerto Rico Y Estados Unidos Sino que el resto Como tú dices Todo el mundo Habla hispana Ajá Ya entre hermanos Y cómo Y cómo se pudieron Adaptar en María Bueno si tú supieras Que yo me di una frustrada Yo me di una clase frustrada Porque acabamos Como de pasar Un tiempo bien difícil Y estábamos Empezando a prosperar Eh Y justo ahí Vino Vino María Y no Y yo estaba Como que hermano Nosotros Dependemos del internet De que la gente Tenga internet Aquí no hay internet We were freaking out Y yo estaba Histérico Men Y Y Como se dice A nivel de que nosotros La mamá de mi esposa Nos buqueó Y nos fuimos Para Forloderdale En el primer hueco Que hubo Y estuvimos Como una semana allí Y regresamos Bragado ¿No? Eh Pero Chequeate esto Cuando me estoy yendo Ya yo estoy con 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 el pensamiento De hermano Yo voy a tener que buscar Una oportunidad Acá en Estados Unidos No hay break O sea Yo no Yo no le veo Como Como Nosotros Sobrevivimos Esta En serio Y De repente Veo Eh Como una notificación De que se publicó Una noticia En Yo soy un gamer Punto com Y yo como que Pero eso no fuiste Eso no fuiste tú Exacto Ok Eso fue que Uno de los muchachos Eh Del staff mío Eh En su mente Él dijo No la puedo dejar caer Y cogió su teléfono Y se fue por ahí Que tú sabes Que la gente En la autopista Estaba buscando Como spots Donde Conectar a la señal Para poder hacer llamada Pues Pues Él encontró Un spot Y se sentó Y empezó a sacar Contenido Con su celular Y tú no sabías Nada de esto Yo no sabía Nada de esto Y luego ¿Cuál fue tu primera reacción Como que No Luego Ya se me agarraron Los ojos Yo me sentí Como que Yo No Le di muchas gracias A Dios Le di muchas gracias A Dios Yo le dije Mano Tú encuentras Como Como Inspirar O como levantar A uno Tú sabes Mira como Él lo que estaba pensando Era eso No la puedo dejar caer Déjame Déjame buscar Y por lo menos Tiro una Tú sabes Y ese fue el spark Que me devolvió Las ganas De pelear Porque Estuvo duro Estuvo duro Estuvo duro Bueno Sí como que Mira los empresarios Que han pasado por aquí Y los Y las personas Que es de Puerto Rico Que Que han pasado por María Siempre tienen una historia Obviamente similar Porque pues obviamente Pasamos por lo mismo ¿Verdad? Y Y entonces te pregunto Y se la hago A casi todos Le echo la misma pregunta Y casualmente Casi siempre María Es la O sea Ahí es un punto De referencia de María ¿Verdad? Yo digo Con un amigo mío Jokingly Que María es como Nuestra guerra civil Como que Después de eso El puertorriqueño Es como que No papi Entolvídate Nosotros pasamos de esto Porque nosotros pasamos El terremoto O sea Pasamos María Los terremotos De la pandemia Esto es un walk in the park Como dicen acá ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí ¿Cuál es la enseñanza más grande Que tú crees Que tú aprendiste De toda esa situación de María Para después luego Adaptarla Los terremotos Que ahora Del estudio Lo abriste Lo abrieron Y ahora Adaptándose en la pandemia Que tengo que pensar O sea Por lo menos De mi punto de vista Como empresario Que tengo que pensar En que El modelo Que tenemos Tiene que evolucionar Hasta cierto punto Para que sea Totalmente Autosustentable Sin necesidad De En mi caso Nosotros tenemos Buenos auspicios Y entonces pues Tú cuentas con esos auspicios Para cubrir Y etcétera So Momentos como este Pueden ser lo suficientemente Frágil Como para que Un auspiciador Que sea Leal a ti Como quieras Verse en la situación De decirte Mira Lamentablemente No podemos seguir Ahora mismo ¿Me entiendes? Tú sabes Si eso pasa Eso sería Demasiado de fuerte En estos momentos Para como estamos En cuanto Economía se refiere So Esa manera De como Que sea la plataforma Autosustentable Donde estamos Ahora mismo Estoy contento Donde estamos hoy Aunque todavía Claro Falta un montón Pero Pero Por lo menos Hemos avanzado bastante En cubrir eso Entonces Pero en lo personal No entretenerme Tanto Mano Tú sabes Yo creo que El 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 peor amigo De la creatividad Es la falta De aburrimiento Mano Y hay veces Que queremos estar Jugando todo el tiempo Queremos estar Llenando ese espacio Leyendo Chequeando Facebook Haciendo un chorre de cosas Que no te da break Aburrirte Y No hay nada malo Con aburrirte Y pensar en Boberas Tú sabes Por un rato ¿Me entiendes? Sí Eso ayuda tanto A tú Abrirte O sea Y poder Como que ver más allá Eso es súper cool Mano Y eso Como que lo he aplicado Yo necesito No puede estar pegado Eso es algo Que a mí En los últimos O sea En las últimas semanas En los últimos meses Lo he pensado mucho Es el arte Como tú dices De no hacer nada Porque es un arte Es un arte O sea El hecho de que Tú estés sentado Absolutamente Porque tú ves la hora La gente En esta pandemia Específicamente Que lo he hablado aquí Muchas veces En este podcast Que Ay que no Me estoy volviendo loco Que tengo que salir Que tengo que hacer esto Gente que todavía Van a las casas de las amistades A beber a esto El otro Es como que mira Tienen que quedarse en las casas Relájense No podemos ¿Sabes? Bájenle 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 Necesitamos quedarlo en las casas No hay por qué estresarse Como que No tienes que salir a beber No tienes que salir a janguilar Me entiendes Como que No tienes que salir a ningún lado Te puedes quedar en tu casa tranquilo Sin hacer nada Que hay veces Que es necesario Como tú dices Para el bien Para el espíritu Pero Mano Y Entonces ahora ¿Por qué dices? ¿Por qué dijiste ahorita Que Que en este momento Es el momento más De productividad que hay Porque la página está corriendo O sea Me imagino que pues Hay mucho tiempo Tiene mucho contenido corriendo Hay internet Que no como en María Claro Exacto Pues eso ha sido Eso literalmente ha sido Que tengo la oportunidad De De estar bien atento A lo que está pasando Porque Si tú te pones a ver El viaje a oficina Y esto Qué sé yo Cuando uno empieza A pensar en maximizar tiempo El viaje a oficina Para sentarte En lo que saludas Y que Qué sé yo Tienes un espacio de tiempo ahí Que honestamente Estás perdiendo Tiempo necesario en tu vida Exacto Exacto Y entonces Pues qué pasa Que de repente Todos hablamos Y es como que No es que trabajemos 24 o 7 Pero si hay algo pasando Tenemos un work chat ¿Me entiendes? Y es como Papá Mira Salió esto Y yo me di cuenta Pues pum pum Y la maquinaria Corre un momentito Todo el mundo hace lo suyo Y seguimos Normal ¿Entiendes lo que te quiero decir? Más que estar pegados Porque es que Ese también Una de las cosas Y lo estábamos hablando Los otros días También en el grupo Que tu ir a oficina Es como que Tengo que cumplir Unas cosas Y tiene como que Una presión adicional De La política Exacto Exacto Y volvemos Somos los mismos ¿Me entiendes? Aquí o allá Somos la misma gente Trabajamos igual No es como que somos Strict ass people ¿Verdad? Tú sabes Esto fluye Esto es videojuego Bro That's what I'm doing ¿Me entiendes? Está cool Sí No El hecho de que Bueno Ahora mismo Yo estoy trabajando ¿Verdad? Y Tengo mis proyectos Por el lado Esto es uno de ellos Y A mí me Yo estoy trabajando de casa Y el hecho de que Mano Yo me ahorro Si tú te pones a ver Y tú sacas cálculo Son como casi tres horas Que tú te ahorras al día En En commuting En En almuerzo Como que cosas que tú dices Que no tienes que hacer Y que las puedes Invertir en otras cosas Claro Claro O como Un buen ejemplo O prepararte Para una entrevista De la cintura De la cintura para arriba Exacto O sea Hay que Diez minutitos Ya Cintura para arriba Zapatos Corre Alvídate de eso Mijo Business Este ¿Cómo es? Business On the top And party on the bottom Exacto Exacto Mira Entonces Te pregunto En esta Mi primer blog Fue de Puerto Rico Perre sin filtro Fue un blog Y evolucionó A una casa productora De fotos y videos Y hoy día Produzco podcast ¿Verdad? Y doy coaching De podcast Y toda esta cuestión Doy consultoría Entonces A mí se me hizo tan difícil Hacer dinero Con Puerto Rico ¿Sabes? Porque yo empecé Tirando fotos de Puerto Rico Compartiéndolas ¿Sabes? Como las páginas de turismo La evolucioné Y mi manera de monetizar ¿Sabes? Encontré producción De fotos y videos Vendiéndose a las agencias De publicidad Con muchos contactos Y mucha gente Que encontré en el camino Muchas ayudas De todo Y evolucionó A lo que soy hoy ¿Verdad? Tú que eres videojuego Que los videojuegos Que no como las páginas De las redes sociales Que tienen como que Pienso yo Y corrígeme si estoy mal Como que nunca se cogieron Bien en serio Y entonces Primero fueron las redes sociales Que todo el mundo Después empezó a hacer Una página de todo Y entonces Ahora Obviamente Y más ahora Con toda la cuarentena Dime tú Cuando tú empezaste a ver todo Me imagino que obviamente Tú llevas viviendo esto Tienes una compañía de esto Sabes Mucho más ¿Cuándo tú crees Que empezó todo este auge De como que Se puede vivir De los videojuegos De todos estos streamers Y toda esta cuestión Yeah, yeah, yeah Y a cogerlo en serio En comillas en el aire Los que están escuchando Lo que pasa es que yo Lo que pasa es que yo Lo estaba viendo Yo lo estaba viendo Ya para el 2006 Ok En el 2006 Yo obviamente Tu vi esto Déjame ver Qué está pasando En Puerto Rico No estaba pasando nada Y empecé a trabajarlo ¿Verdad? Antes de eso Como se dice Yo era director De una agencia De mercadeo deportivo Ok Y entonces pues Y antes de eso Trabajaba en una compañía De eventos De montaje y desmontaje De convenciones Y de cuanta cosa ¿Me entiendes? So Tengo esa mentalidad De producción Esa mentalidad De expandir las cosas De cómo llevo el marketing A otro nivel Y de repente Cuando veo Los panas míos Me llevaron A el Midnight Launch En aquel momento El Midnight Launch De Halo Halo 2 Wow Entonces Cuando eso pasó Que eso fue Creo que para el 2004 Algo así 2005 Mano Yo era de esos De Final Fantasy Yo tranquilito Mi tiempo Y qué sé yo Y de repente Cuando Yo pruebo Lo que es el multijugador Online De Halo Online Bro del Adictivo No No Tacho Me perdieron ¿Tú me entiendes? O sea Me perdieron Así que De eso Encantarme Yo dije ¿Qué está pasando En Puerto Rico? No había nada Que buscar Así que Le entré Pero cuando Eso empezó En el 2006 Viajo Y me doy cuenta De que ya estábamos Al nivel de Esports Sigo haciendo Sigo haciendo Mi 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 Research Y resulta que La primera Liga Profesional No Los primeros Campeonatos Y eventos Internacionales Como un circuito Internacional Que se llama ¿Cómo era que se llamaba? Piel Era que se llamaba No Ciel Cyber Pro Athlete League Exacto La había fundado Y ya la había vendido Un puertorriqueño Que es radicado En Nueva York Y yo en serio Se llama Ángel Muñoz Y yo en serio Me moví Lo contacté Amigo Tú sabes Hoy día amigo ¿Me entiendes? Aprendí un montón De cosas O sea ¿Qué te puedo decir? Es que lo vi ¿Me entiendes? Como yo vi Que ya todo eso Estaba pasando Yo dije ¿Qué pasa Puerto Rico? Hello Vamos a meterle Esto está brutal Y te acuerdas De De la primera vez Que hiciste dinero Con todo esto Oh wow O sea Que hice dinero Te refieres A que literalmente No hubo pérdida No Esto va para el bolsillo No es que lo tengo que No es que lo tengo que meter otra vez Bueno Vamos a poner Sí Me gusta más Porque de seguro Mientras Si hay fracaso Y aprendizaje Zumba Que eso es lo que Eso es lo que hay Como quien dice Hay carne Para masticar Sí Sí No hermano Lo que pasa es que Es como todo Cuando tú te das cuenta De cómo tú coges Una industria O sea Yo cogí la industria Para que estemos En la misma página Ajá Yo cogí la industria Y la empecé a trabajar Cuando el estereotipo Clásico y típico De un gamer Era el gordito De Barrito De Espejuelo De Wow Wow Exacto De World Warcraft Ese era el estereotipo Pero te estoy hablando En Puerto Rico Ultramarcado Sí, sí Pero yo me doy cuenta De que más que todo Había un montón de gente jugando Que no eran así ¿Me entiendes? Porque yo fui a competir La primera y última vez que lo hice Yo fui a competir En un torneo de Halo Y cuando llego allí Fue en Plaza del Sol En Plaza del Sol En el segundo piso Y cuando yo llego allí Bro Y veo que hay un corillo De gente metido Y de todo O sea Todo lo que tú Puedes visualizar O sea No había O sea Era una mezcla completa De gente allí Y yo Pero ¿Qué es esto? Dacho papi Ahí fue que me La mente Ajá Y yo Mira cómo es esto Dacho papi Yo voy a partir A pala aquí Me meto allí Me sacaron Lo que faltó Fue que me Tacho Me tiraran con agua Tú sabes Exacto Exacto Así muerto de lao Pero Pero aprendí Yo dije Wow Espérate Aquí hay un montón de gente Así que Me inventé lo de Yo soy un gamer En esa área de ahí Porque yo decía Ok ¿Qué vamos a hacer? Mi esposa se inventó el diseño Y yo Me hice un mohawk Tenía líneas por los lados La gafa La camisa Spray painted En graffiti Que decía Yo soy un gamer Los pantalones rockeados Con Abajo comido Tú sabes Las bands Y qué sé yo Qué rayos Y yo gay Humble Y vamos a meterle Y para Entonces vamos a cambiar La La visión De cómo la gente Ajá La perspectiva Exacto La percepción De cómo De cómo la gente Ve A un gamer Tú sabes Y entonces Funky Funky Joe Me dice La primera vez Que estuve en el No, no la primera vez Yo creo que un par de semanas antes Me dice ¿Qué tú piensas hacer? Porque él me contrató Y yo nunca En ningún momento Ni con él Ni con Tony Por eso Ya tú habías conseguido el guiso O sea Tú tenías el guiso De la radio Sí Yo hice un embeleco Yo estuve un año Los quiero muchísimo A Ronnie Y Bebo Adame En la aire Ah, ok Estuve con ellos En el AETREO Allá Y estuve un año Con ellos Mano Y de repente La gente de primera hora Y los inventos Que yo hacía con ellos Yo tenía En primera hora Yo tenía una revista Que empezó saliendo mensual Y después salía A todos los lunes Se llamaba Press Start Y después le cambiamos El nombre Yo soy un gamer Ustedes Ustedes llegaron a estar ¿Verdad? Esa revista se llevó a dar En los releases De los juegos ¿Verdad? Sí, en todas las obras Sí, porque me acuerdo Que cuando yo iba a GameStop Yo estuve en un par de releases De De Call of Duty Sí, en verdad De Call of Duty Lo único es que yo iba Y estuve para el Modern Warfare Y O sea, Modern Warfare El 4 Y me acuerdo Y todavía O sea, yo estuve Yo estuve como una racha En el original El original El original Porque estaba el de El de la segunda guerra mundial World World 2 Y después ahí fue que empezó El multiplayer Que el todo el mundo ¿Qué? ¿Sabes? Por la cara de cabeza Y de ahí fue que yo Compecé a cogerlo Como que Todos los colos dur Y hasta yo creo que El Black Ops 2 Creo que fue que paré Como que totalmente Tú llegaste a ir al evento Que se hizo En el Coliseo Roberto Clemente Yo creo que sí Este Reflectamos la Fue un midnight release No fue en el Coliseo Perdón Fue en el En el estadio En el estadio Irán Bithorn Sí, sí, sí Yo no fui Pero me acuerdo Me acuerdo que el pana mío Fue porque el pana mío Llegó a competir ¿Sabes? Este Es que nosotros teníamos Una muy buena relación Con GameStop Entre los Business partners Que uno va consiguiendo En el camino Ha hecho GameStop Puerto Rico Obrego brutal Y bien orgulloso Y eso hay veces Que uno no lo ve Pero los boricuas Uno ve las corporaciones Y uno dice Ah, esa corporación Ah, el diablo Pero Pero creo Ahí hay boricuas Trabajando Y son bien proud Bien proud Bien proud Y ellos iban allá Y los eventos De GameStop Allá los grandes Donde van Los gerentes Y toda la cosa Papi Todo el mundo sabía Donde estaban los boricuas Y querían estar Donde estaban los boricuas Bomba plena Cuántos regueros Bueno, una cosa salvaje Había uno que siempre andaba Con un mini boombox Cuando empezaron Los mini boombox Estos que Que tú se los conectabas Por bluetooth Que conectas por bluetooth Al celular Exacto Papi Se lo enganchaba Del pantalón Y él iba por ahí Con bombas rayadas O con merengu Salsa Bueno, el tipo un reguero Qué gracioso Está brutal Sí, no Súper funny Está súper funny Pero, pero, mano Que mucho se pudo hacer, mano De verdad Sí No, no Tenemos unas limitaciones ahora ¿Verdad? Desde que ellos se fueron Pero mientras estuvieron Aprovechamos Hicimos un montón de cosas Sí, sí Logramos Luego ¿Cuál fue? ¿Fue Modern Warfare 3? Ajá Yo creo que sí, mano Yo estoy casi seguro Que fue ese Para el Gaming Explosion Fest Que fue un evento Que nosotros hacíamos En el centro de convenciones Nosotros conseguimos Que Activision Trajera el juego Para acá Y lo pusiera a jugar En el piso Antes de que saliera Yo me acuerdo de eso, mano Eso fue Con Piaera, bro Eso es lo difícil Que a mí me tomó Lograr eso Me imagino Me imagino Tú no tienes ni idea, bro Eso fue una de esas cosas Bien complicadas Bien complicadas A ver más O sea En verdad me gustaría saber Cómo O sea Cómo lo hiciste Como que Porque Activision Es Activision O sea Activision Y ahora Activision O sea Ahora con Warzone Son 60 millones De jugadores Que hay ahora Que bestialismo ¿Verdad? Eso está el garete Eso está el garete Yo sé, yo sé Bueno Pero lo que pasa Es eso mismo Era la oportunidad De GameStop Llevar a los eventos Al evento de ellos Y entonces Ya como que Preparábamos juntos Porque no solamente O sea GameStop Puerto Rico Me abrió las puertas Para trabajar Con GameStop Pero Headquarters O sea Allá en Dallas Ok The main Ok, sí Así que El Gaming Explosion Fest Y luego Arcadia Ambos eventos Se trabajaban Desde GameStop Allá O sea Tenían todo el apoyo De Puerto Rico Claro Porque era a través de ellos Pero El bateo venía Full blast Así que Cuando yo Llegaba Al evento de GameStop Allá con los managers Yo me sentaba a hablar Y a negociar Con Activision Nintendo Etcétera Con todas estas compañías Y hacerles ofertas Como que mira Y los mercadeamos De esta manera Y o sea Cómo haríamos una activación Para ellos En mi evento Claro Y entonces pues Se llegaban los acuerdos Y de ahí en adelante O sea Yo corría Para que tenga una idea Y digo yo Que está fatal O sea El grupo Éramos un corillo de gente Pero Pero nosotros Corríamos Imagínate Digamos que PlayStation viene O Nintendo Whatever Nosotros Desde El diseño inicial Contratar a la compañía Que lo iba A producir Aquí en Puerto Rico Para que ellos Aprobaran Y tenía que estar listo X cantidad Antes Ellos llegaban Con sus maletas Tú sabes Con sus cosas Y a setear lo último Que era la consola Etcétera Papi cuando trajeron El Wii U Ellos trajeron el Wii U Acá Antes de lanzarlo Qué exagerado En serio Eso estuvo durísimo O sea Yo estaba en shock No podía creer Y la gente Como no entendían Qué rayo era el Wii U Como que no le hacían Casi caso Sí porque El Wii U Fue una de las consolas Que como que Que no Eso fue una cagada De Nintendo Sí verdad Que no Que no hicieron El market share Y creo que el CEO Escuché un Leí un artículo Algo del CEO Que como que Pues Él aceptó la derrota Y cogió Y cogió Cogimos el cantazo Y íbamos a seguir Él mismo Ajá Se ajustó el salario Ajá Se ajustó el salario Porque Pues dijo Mira Fue una cagada Vamos a Si fue mi cagada Y yo no quiero que Voten a nadie A consecuencia Así que Él se bajó el salario Para poder Proteger a sus empleados Exacto Sí Pero Pero lo que pasó Fue que se Como se diría I committed myself to it En el momento De producción Ellos vieron la idea De la tablet Como una buena idea Y Dijeron Yo voy a Vamos a hacer esto Con la tablet Y qué sé yo Y de repente Apple sale con el iPad Y rompen esquemas Y todo cambia Y entonces Es como que Ah que yo no puedo Irme más lejos De 6 pies De mi consola Con esto En serio Tú sabes Que yo no puedo jugar Con esto solo Pero que bueno Porque si te pones a ver Si no es por esa derrota No tiene el Nintendo Switch Que sale de ahí Claro Claro Sí por eso mismo Por eso mismo Que el Nintendo Switch Fue como que un Mega boom Exacto Y lo sigue todavía Lo sigue siendo Ya pasa Ya pasó Ya creo que va a estar llegando A las 57 millones De consolas vendidas Le pasó al Xbox One Vamos a empezar por ahí Hace rato ¿Tú crees que ¿Tú crees que Algunas de las consolas Como que van a tener que Como que Van a crashear Las que vienen ahora O van a seguir En serio En serio En serio Estoy bien emocionado Con esta generación nueva Estoy bien emocionado Porque yo veo Que se están O sea Es como que hay una clase De batalla De ajedrez Entre todas ellas Sí, sí, sí Entonces con esto De que no hay evento Y que todo es digital Y entonces Es como que no Pues yo voy a hacer Una conferencia tal día Entonces tú estás Esperando de que esto Se ponga lo suficientemente Nasty Porque yo soy así O sea Yo me emociono Con cosas que no han pasado ¿Me entiendes? Pero yo me imagino Yo me imagino A A digamos A Xbox Que está Tito Anuncio Todo es Dentro de un mes Voy a hacer tal cosa Y él dice ¿Cuándo lo va a hacer? Entonces Por ejemplo La semana pasada Tuvo Tuvieron un Inside Xbox Y le fue fatal Como si Crearon unas expectativas gigantes Y después fue una porquería Pero anyway Entonces Xbox diciendo No, que en julio Yo voy a decir tal cosa Y PlayStation Y viene en junio Y los parte Pan Y tan Y tire esto Y tire lo otro Y se queda con una guanta Debajo del hombre Y de repente Viene Xbox en julio Pan, 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 pan Y al otro día PlayStation Pan ¿Me entiendes? Sí, sí, sí O sea Estoy loco por ver Ese Marketing Warfare Los Business Wars Yeah O sea Si le gusta eso Hay un podcast bien duro Que se llama así The Wondery Recomiendo 100% Y es eso literal Es como Es un narrador Y son Y obviamente El equipo hace el research Y lo hacen por timeline De ejemplo Hay una serie de episodios Que es de Marvel y DC Ya Bueno Y son 8 episodios Desde los Desde los 40 Desde que se funda Marvel Hasta que ahora Que DC le estaba comiendo Los dulces Para esa época Hasta ahora Que el que El que comanda la brea Es Marvel Es Marvel ¿Me entiendes? Y pues te lo dicen Todo desde que Lo que sucedió Los espías que había Bueno Todo lo que tú te quedas No puede ser O sea No puede ser Que todo eso suceda Lo voy a buscar Por eso nada más Porque a mí me encanta Marvel Es una película Es como una película Tú dices No puede ser No puede ser No mano Que me ha pasado ahora Que estoy hecho Tito Audiopool ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Estoy pegado Me suscribí Entonces Cogí Los créditos Exacto Y esto Lo otro Y dije Contramano ¿Cómo rayos Va a ser Un audiolibro De Marvel? Lo hay Lo sé Lo cogí Ese es el punto Ah, ok, ok, ok El punto es que lo cogí O sea Pero antes de eso Leí otra cosa Escuché otra cosa Y me fascinó Me fascinó Era un Un actor Británico Creo que era Tú sabes Pero el tipo Como que cambiaba la voz En diferentes velocidades Y Y subiendo y bajando El pitch un poco Y él mismo Hacía diferentes personas Papi Y de repente El de El de Marvel Con Sound effects y todo ¿Verdad? Era O sea Él cuando empieza Cuando empieza Exacto Cuando empieza Empieza Diciéndote como 17 voice actors Y este Hace de tal Y este Hace de tal Y tú Anda Para el sirete En una secuencia De 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 batalla Tú sabes Y Y el narrador En Colossus Y allá Te escucha En Black Widow Y ella Tiene toda esa Esa dinámica Completa Más tiros Cuatro cosas Es como Ver Avengers Con los ojos cerrados Literal Si yo me escuché Yo me escuché Los de Star Wars De Old Republic Mano Y se escuchan Todo Los sound effects De los lightsabers Están batallando Entonces te están Describiendo la batalla Más sangrienta Y más violenta Y que se yo Y con todo esto Te escuchas Los Exacto Exacto Loco Pues yo Yo me paso Escuchando todas estas cosas Fregando Porque soy ahora Que se yo Más que friega Entiendes lo que te quiero decir O sea Ese es mi job description Fregal Y doblar ropa Y ahora Es como que Tú cierras los ojos Y hay trasteras Exacto Exacto Me fui a Me voy a fregar Y estoy escuchando eso Y hay veces que me he mangado Así como que Spashed out ¿Me entiendes? De que estoy Con el plato Y dándole vueltas así Y como que Con los ojos bien abiertos Y lo que estoy es Escuchando lo que está pasando Bien quedado así Sí, sí El plato se está gastando Sí, sí, sí Pero es que está bufiado O sea De verdad De verdad Me sorprendió La producción Para un audiolibro ¿Me entiendes? No, mano A mí me cambió la vida Por completo Los audiolibros Porque yo desde Estaba a leer Y actually Yo tengo un link De afiliado De Aropo Literalmente Mi primer Cheque del podcast Fue de Aropo ¿En serio? Qué cool Sí, porque empecé A dedicarle como que Corto Los libros Los libros que mencionaban Los invitados Pues los recomendaba Como que mira Pues ahí tiene un link Para 30 días Y un libro gratis Ah, qué cool Pues tú sabes Cuál es el libro Que más me ha gustado Hasta el día de hoy Que he leído En Audible Se llama Irresistible ¿De quién? O sea ¿De qué trata? Te voy a decir Te voy a decir Espérate 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 Eh ¿Dónde estás? Aquí Abre vos Es que yo soy malo Con los nombres Lo que pasa es que Ese nombre es fácil De acordarme Eh Pero déjame buscar acá Tienes como un synopsis ¿De qué trata? Como que Sí, sí, claro Te digo ahora Ok Andy Stanley Andy Stanley Ok Eh Mano Pues Eh Lo que pasa es que este libro Me lo recomienda un pana mío Eh Jonathan Ocasio Eh Él es pastor de La iglesia Marazul ¿Verdad? Ok Y entonces ¿Qué pasa? Que él me dice Chequéate este libro Eh Por una conversación Que tuve con él Y yo me pongo a A A escucharlo ¿Verdad? Porque me Me conoce En vez de decirme Cómpralo O aquí lo tiene Me digo Eh Escúchalo Y yo Sí, tío Sí, porque si no No lo va a hacer ¿Me entiendes? Eh Y entonces Me pongo a escucharlo Y es Es de Habla de Dios De Jesús Eh Pero Pero te habla más de todo, de todas estas cosas que tú no puedes preguntar o que no puedes hablar sobre porque la Biblia lo dice o porque en la iglesia lo dicen de tal forma, porque Dios dijo y que tú hasta cierto punto si te criaste en el Evangelio o en la Biblia, con esos principios tú no te atreves a cuestionar o no te atreves a reír. Como cuando dicen un chiste de Jesús o un chiste ateo, tú como que te sientes mal riéndote. Exacto, de todas estas cosas que regularmente cuando tú creces así, sientes que te pesa, ¿me entiendes? Porque son cosas que tú, pero yo me siento como que pudiese hablar de esto o que no estoy seguro si eso que yo estoy leyendo no es, ¿me entiendes? Tú sabes cuál es el problema. Y entonces, escuchándolo a él, como que me cogió ese peso y me lo quitó de encima, bien brutal. Y yo dije, contra, ¿ves? Yo pensé siempre pensando y estaba mal. Una de esas cosas que te cambia la forma en que piensas. Y tú que trabajas en radio y que llevas años en esto, ¿sabes que también la manera de consumir formato audio es más fácil que video, por ejemplo? Como que si tú y yo estamos dando un tipo de información, la gente que nos tiene en los oídos, o sea, nos están escuchando en los audífonos, a lo mejor la entrevista o lo que tú dijiste, le entra más que una persona que nos está viendo, por ejemplo, en YouTube, ¿entiendes? Exacto. Porque no hay nada que te interrumpa, solamente está el audífono y tú. O sea, no hay nada entre medio que como que no está las facciones de la persona, no está cómo se ve la persona, como que tú lo que escuchas es el audio. Los trastes, los trastes. Están los trastes. Exacto. Exacto, exacto. Pero, no, mano, y entonces volviendo al gaming y de esta historia de cómo, pues, mano, de todo lo que ha hecho en Puerto Rico, que cómo tú crees que ahora se ha adaptado el gaming en la cuarentena, cómo ha cambiado tanto y obviamente, además de las cosas obvias de que porque la gente está estancada en la casa, ¿por qué la gente va al gaming? O sea, como que por qué, como que, porque hay gente que, yo he visto gente que se compra, por ejemplo, gente que en la vida ahora, obviamente que ahora hay tiempo, dicen, ah, pues dale, déjame comprarme un, déjame comprarme un PlayStation 4 o un Xbox o déjame, qué sé yo, gente que dice, no tengo eso, pero una persona bien ocupada, dicen, ah, pues déjame bajar Call of Duty gratis en el celular. Que desde cuándo eso es una, desde cuándo that's a thing, como que, ah, pues dale, déjame jugar multiplayer en el celular. Mira, mano, yo creo que tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con el espacio a solas y la distancia que crea tu jugar en tu celular hasta cierto punto. Es como que tú puedes estar en cualquier sitio, lo puedes hacer, vamos a empezar por esa. Dos, mano, regularmente ibas al baño y lo más seguro, no te, es como si no hacías nada, estabas como que mirando para el frente. Pues en este caso, pues, tienes el celular y esto es un buen momento, pues echar un play, ¿me entiendes? Es el punto de donde sea, ¿me entiendes? Es un momento, lo tengo en el celular, o sea, no tengo que prender el televisor, no tengo que hacer más nada, es un momento, ¿me entiendes? Y hay gente que le mete, claro, como todo, está el que lo hace casual y está el que le mete de verdad, ¿me entiendes? Tú sabes que tiene que andar con cuatro battery packs para estar, tú sabes, pero, pero, mano, o sea, why not? El hecho de que tú puedas, lo que está más brutal, que es la parte que yo digo como que this is mind blowing a Fortnite, el hecho de que tú puedes estar jugando PC, y este puede estar jugando en el celular, y el otro puede estar jugando en una consola de videojuegos. Eso estuvo bien claro, hermano. Cuando eso salió, eso fue como que my dream come true, porque habían veces que cuando yo jugaba Call of Duty, que yo era Xbox, mis panas jugaban PlayStation, ah, no podemos jugar. Cuando anunciaron el cosplay fue como que, ¿por qué no hicieron esto desde antes? Claro, tiene mucho que ver con marketing, ¿me entiendes? Sí, claro, y la propiedad, ¿verdad? De cada uno de ellos. Es que, bro, ¿cómo se dice? Si quieres jugar unas cosas bien brutales, las tienes que jugar conmigo. Esa es la que hay. Sí, pero recientemente, ¿verdad? Que ellos, ellos, ¿PlayStation fue o Xbox? Fue el último. Que ellos, pero no, que ellos como que liberaron los rights, algo así, le dijeron, ah, pues dale, cómprenlas, o pueden usarlos para sus consolas. Algo así pasó. Tú dices para poder todos jugar juntos, tú sabes, Xbox y Nintendo fueron los primeros en como que querer, hacer este tipo de crossplay, porque siempre ha habido. PlayStation siempre tiene, en algunos juegos, ¿verdad? No todos, pero en algunos juegos tiene crossplay con PC, desde hace tiempo. Ok. Ok, en el caso de Xbox, pues con PC, con Windows, claro, ¿me entiendes? En el caso de Nintendo, pues le importa un bledo, ¿me entiendes? Tú sabes, pero de repente, ah, yo necesito que la gente vea que también pueden jugar cositas conmigo. ¿Por qué no jugamos juntos, me entiendes? Tú sabes. Y de repente, todo es Peaches and Cream, and Let's Do This, y Takata, crossplay. Sí, sí. Que PlayStation fue el más reacio, hasta que soltó y... Ah, ya, ya, ok. ¿Me entiendes? Tú sabes. Sí, sí, sí. Pero ya estamos ahí, y no todo es cool, ¿me entiendes? Los otros días, los otros días estaban con una noticia de este, el mismo Call of Duty Warzone, que estaban botando gente, pero... Ah, por los... Haciendo modi, los hackers. Exacto, los hackers, sí, dañando la experiencia, ¿me entiendes? Entonces, tú dices, ve, los que juegan en PC, como que están acostumbrados a ver con esas cosas, pero tú en consola, que es otro tipo de dinámica, y de repente encontrarte con eso, consistentemente, ya como que le estaba, estaba bien backtripioso. Así que, ahora, ¿qué tal si apagamos el crossplay ese? ¿Me entiendes? Sí, no, lo sé, que hay mucho, ahora jugando, que volví a toda esta moda nuevamente, después de estar años fuera. Cuando empecé en la universidad, dije, bueno, si me tengo que graduar, quiero sacar buenas notas, tengo que bajarle a esto. Y, pues, recientemente empecé con todo esto, y pues me volví a sumergir en el mundo. Mano, y eso está, está otro, está, o sea, tú dices injusto porque, mano, yo estoy aquí fajao, y viene este con, por ejemplo, a los que no saben nada de gaming, y estamos aquí hablándole chino, son personas que ponen un tipo de patch, o un tipo de mode en computadora, se lo ponen al juego, y el juego apunta automáticamente. Y te vuela la cabeza sin pasar trabajo. Exacto, como que te apunta directamente a los jugadores en la cabeza. Y, por ejemplo, son pistolas que son, se supone que sean single fire, las pone automáticas. Una metra de sniper. Sí, exacto, literal, como que, carajo. Pero, mano, entonces, ahora, si tuvieras la oportunidad de, si te dan ahora mismo medio millón de dólares, Ambo, toma, y tú, para invertirlos estrictamente en Puerto Rico, en gaming, y en esports, ¿qué tú harías? Mira, lo que pasa es que, ya a este punto, y luego de estar trabajando en exactamente esa mentalidad que tú acabas de decir, ya tiramos los números, y medio millón, lamentablemente, no va a hacer un dent. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Como se dice, ya hay gente que sobrepasó esa cantidad de dinero en inversión y todavía están en negativo pegado al piso, ¿me entiendes? Tú sabes, y están claros de que todavía les falta y hay que jalarle en diferentes panoramas lo mismo, ¿me entiendes? Tú sabes, y es como que hay que ir poco a poco, pero lo que pasa es que tenemos que estar en la misma página. Entonces, de repente, tú dirías, yo llevo 14 años hablando de esto, y he tratado de hablar del gobierno, he hablado en un montón de sitios, tú sabes, siempre pushing, like, this is going to be really big, deberíamos estar haciendo cosas con eso. O sea, de repente estamos aquí ya, ya no es que todo está empezando, es que ya todo cogió tracción. Con los esports, ya ha cogido tracción. O sea, es que tú entiendes lo que te quiero decir, ya van a galope. Y entonces es como que vamos nosotros a empezar. Pero tú imagínate, empezar ya bajo esas circunstancias, pero en el panorama perfecto, donde todo el mundo está de acuerdo con esto, vamos a meterle mano, pues con todo y eso, empezar de atrás cuando ya ellos van a galope es difícil. Pero añádele ahora que la gente no entiende y que cuando de repente Rosselló en aquel momento habló de videojuegos, la gente decía, ¿qué hace este hablando de juego? Cuando debe estar hablando de qué sé yo qué, escuchan a Wanda que está diciendo, vamos a activar el sector de esports y qué sé yo qué, para que esto siga corriendo. Y la gente, concéntrate en que tienes que, entonces si te pones a ver, hay cosas de la economía que no resuelven hoy. Pero si tú no continúas sembrando consistentemente, sin parar, no vas a echar pelo, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay cosas que tú no las puedes detener porque de eso depende, como quien dice, el futuro de la economía de Puerto Rico. O sea, en general, si nosotros logramos adaptarnos a una industria, que para aquel que no lo sepa y me está escuchando por primera vez, la industria de videojuegos genera más que la industria del cine y de la música. ¿Ok? O sea, que a la hora de la verdad no estamos hablando de una industria que está cayendo, es todo lo contrario, está creciendo. ¿Por qué? Porque la evolución está ahí. Si no han visto la película Ready Player One, deberían chequearla, porque por allá van. Yo sé que suena como que way ahead, pero... Sí, sí, sí. Esa película está bien, cabrón. La vi hace poco y súper underrated la película. Hacho, que qué es, que qué es. Para mí esa y Spider-Verse fueron las dos películas más duras. En el 2019. ¿Ese fue en el 2019 o no? No, 18. 18. Sí, sí, sí. Esas fueron las mías, mano. Tú sabes yo. Sí, también súper underrated, mano. Tremenda película de Spider-Verse. Hacho, que qué. Sí, mano. Tú de Spider-Verse, está brutal. Pero anyway, pues estamos en ese punto donde de repente se necesitan un par de pesos más. Pero más que toda una estructura y que haya par de gente con mollero, ¿cómo se dicen moviéndose en esa dirección? ¿Me entiendes? Tú sabes. Pues si no es tirar. Y yo, y yo que, sabes, yo siempre una de las, yo soy un big advocate, un defensor de haz lo que tú quieres, lucha por tus sueños. Y yo estoy haciéndolo con todo esto, ¿verdad? O sea, a mí me encanta hablar, me encanta conocer personas nuevas, sentarnos aquí, hablar de diferentes temas, hacer, tener este ritual de editar, de producir y darle consejos a la gente. Y tratarlos de, obviamente, seguirlos, porque si no sería un hipócrita. Porque tú sabes que uno puede dar los mejores consejos, pero hay veces que, pues, es difícil seguirlos. O no aplicarlos. Sí, exacto. Si tienes ahora mismo estudiantes de high school, que ahora están, me imagino que, diría yo que, pues, Fortnite es más, el juego de Fortnite es más, este, inclinado a ello. Y es de high school a universidad. Y ellos se quieren meter a 100% a esta industria o, o, de alguna manera se quieren meter, ya sea streaming, ya sea, con lo que sea, este, ¿qué tú les recomendarías? Wow. Número uno, tú tienes que estar claro, tú tienes que estar claro en lo que vas a hacer. O sea, en lo que quieres hacer. Cuando tú vas a tratar algo, tú no lo tratas de poquito. Tú, 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 tú te preparas para sumergirte y hacerlo, pero lo que te rodea es bien importante. Así que, si tú vas a hacer streaming, si tú vas a generar contenido, tú tienes que asegurarte de que para tú poder dar tu mejor desempeño, tu alrededor tiene que estar bien. Tu alrededor refiriéndose a tus responsabilidades de verdad. O sea, ¿dónde, dónde está tu vida, tu casa, tu familia, la gente que te rodea? Tú, tú tienes que visualizarlo en vez de simplemente arrancar a hacer las cosas. Tienes que visualizar lo que importa. Y una vez visualizas lo que importa, que tú sabes lo que es y que tienes que asegurarte de que esto es lo primero que tiene que estar bien. Entonces, después es la consistencia. Y seguir ahí, y seguir ahí, y seguir ahí. Y escuchar a la gente que está dispuesta a hablarte con sinceridad. No te pares al lado del lambón. O sea, de la persona que siempre te va a decir que estás bien, que sí, que lo estás haciendo súper. Tú busca la crítica. La persona que esté dispuesta a darte una crítica es porque sacó de su tiempo, pensó en lo que hiciste y te evaluó. Tómalas. No personal, sino míralas como si estuvieras dibujando y que le puedes cambiar y borrar cosas a lo que tú haces. Y construyes sobre ti mismo, apostando a ti y siendo consistente. Esa sería mi consejo. Bueno, yo creo que ahí el podcast lo podemos acabar. Tremenda manera de acabarlo, en verdad. Ya hemos estado casi una hora aquí. Manos, dirá a las redes sociales dónde conseguimos. Claro, claro. La plataforma es YoSoyUnGamer. Así que YoSoyUnGamer.com y YoSoyUnGamer en Facebook, etc. En el caso mío, si me quieren seguir, HamboPR con H. HamboPR con H. Hay literal, si tienes una duda, en cualquiera de videojuegos, que no es para pasarlo, sino cosas de cuando sale. Y así. Porque se ponen a preguntarme esas cosas. Mano, te estoy estancado en este level. Y estoy estancado en el level tal y qué sé yo. Y tú esperas. Yo honestamente, ahí me da gracia porque me preguntan cosas que yo digo. No, tú sabes si me estás escribiendo. Pregúntame algo que no puedes conseguir en Google. De la primera, ¿me entiendes? Tú sabes, como que es una I. El otro día estábamos jugando. Estábamos jugando un Battle Royale con... Llevamos dos, llevamos tres panas. Entonces llaman a uno para preguntarle como que... Él tiene PlayStation 4 y el chamaco lo llama para preguntarle como que... Como que cosas de Xbox. Como que mira, ¿cómo es que yo bajo esto? Y como que, cabrón, tú no tienes Google. ¿Sabes? Como que... ¿Sabes? Sí, pero oye, yo lo entiendo, ¿no? Pero me hacen muchas preguntas. Me encanta hablar a los papás preguntándome cosas de su sitio. Claro, claro. Tú sabes, de la misma forma, tú sabes, hay muchas ocasiones que gente... Oye, tienes preguntas... Como dice, que son sinceras para alguien. Como decir, mira, mano, ven acá. Tú sabes por qué soy yo o el remaster ese Modern Warfare 2 vino sin multiplayer. Y yo, mano, tienes toda la razón, no vino con el multiplayer. Pero, coño, si eso era lo que estaba duro de Modern Warfare 2, tú sabes, como que no lo trajo. Y yo, sí, coño, son 20 pesos. Te dieron un jueguito remaster ahí, ¿no? Yo quería... O sea, ese tipo de conversaciones yo las tengo, así mismito. Como se dice a micrófono, porque me pongo vago. Sí, sí. No voy a escribir. Yo te hablo por Instagram. Actually, actually, no. Sí, antes, si tenemos tiempo, no hemos hablado, ¿verdad? Nos hemos hablado. Este, me enfoqué en el tiempo y... No hemos hablado del fenómeno de Warzone. ¿Podemos sacar un tiempito para hablar de esto? ¿Por qué tú, por qué, por qué para ti Warzone, o sea, te sorprende lo que está haciendo Warzone? Yo pienso que no... Yo pienso que este es el Call of Duty más grande de la historia, ¿verdad? Claro, brother, pero fue hecho con ese... Por eso que fue como que la fusión del fenómeno de Fortnite con el fenómeno de Call of Duty. Es que ese es el punto. ¿Pero no existía ya uno que era como Battle... que un Battle Royale que era como... Estaba con los Duty Online, que estaba en China. Y entonces, PUBG fue el que arrancó. Entonces, Fortnite se lo almorzó. Después, PUBG los partió en móvil. Tú sabes, y cuando vienes a verlo, o sea, PUBG es grandísimo, es enorme, es gigante. ¿Ok? Y de hecho, creo que lo hace la misma gente, si mal no recuerdo, eso es Tencent Games. Lo hace la misma gente que hace Call of Duty móvil. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Ellos vieron el éxito de los Battle Royale. Ellos dijeron, ha hecho, nosotros somos Call of Duty, esto podemos matar. Así que hicieron la prueba. Lo de Black Ops, Black Ops 4, que ellos sacaron el Battle Royale, fue Last Minute. Eso no estaba, o sea, inicialmente no iba. Y después fue como que, no, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tuvieron que puchar ahí, ¿me entiendes? Entonces, vieron el éxito de eso y dijeron, ha hecho, we could do better. Salió Call of Duty móvil y dice, ha hecho, we could do better. Y entonces, lo que ellos querían era como que sacárselo de las manos. O sea, de que esto fuera. Este es el Battle Royale, el free to play Battle Royale de Activision. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque tú sabes que ellos tienen diferentes estudios de Call of Duty. Sí, está Treyarch, está Infinity Ward, Sledgehammer. Ah, ok, ok. No, Activision es el dueño de todo. Y entonces, pues, me sigue. Sí, sí. Entonces, pues, es como que, por eso es que tú tenías, tenías a Black Ops, tenías, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, porque yo también era súper fan de los zombies. Sé que zombies era de Black Ops, ¿verdad? Exacto, de Treyarch. Allí trabaja un boricua, ¿viste? ¿Qué? Acho, si lo conoces, por favor, presenta. Espana, espana, espana. Se llama Nelson Plumain. Se llama Nelson Plumain. Me voy ahora de que... Mira, mira, chequeate. Con el glitch de zombies en Chinonuma habla, claro. Y él es el lead background artist. ¿Así era como era? Ah, se me olvidó. Pero él es el que brega con todo lo que tú ves. Tú sabes, el background completo, la ambientación completa de los mapas y todo eso. Acho, ¿tú te acuerdas los güeyes? ¿Los güeyes en la playa? ¿Los llegaste a ver en Black Ops 4? No, no, no juego en Black Ops 4, mano. ¿No jugaste? Ok, pues hay unos güeyes en la playa. Güeyes boricua en la playa. ¡Qué duro! Porque él los puso, tú sabes. ¡Qué duro, sí, sí, sí! No, 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 el tipo es otro nivel. Tanto en el sazoncito borico ahí. Claro, tú sabes cómo es. ¡Qué ufio! Tienen que dejarle estampa. Mano, pero este... Entonces Warzone, por lo menos, a mí... Este... Lo que pasa es que tú eres fan de Call of Duty, loco. Tú dices Call of Duty, tú lo dices con pasión, como si estuvieras hablando de tu jeba o algo por el estilo. O sea, lo que pasa es que... Si no, si se nota, tú le dices el fenómeno. El fenómeno. Es que para mí Call of Duty era Call of Duty, ¿me entiendes? En el momento como que, espérate, cabrón, ahora todo el mundo está jugando. ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? Exacto. O sea, para mí era como cualquier otro juego. Loco, chécate esto. Igual que Fortnite. Igual que Fortnite. La verdad, chécate esto. Te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar algo. Esto es un unboxing. Esto es algo que voy a estar haciendo un vídeo después, ¿ok? Así que tiene un adelanto. Esto es una estupidez, loco. Es una súper estupidez. Ok, me salía. ¿Sabes que hay unos random ads que a ti te salen cuando estás en Facebook, cuando estás en Instagram? Ok, pues entonces, ¿qué pasa? Que de repente me empieza a salir este ad de este aditamento que le pones a tu televisor para que te ayude con las miras cuando estás disparando. Ok. Y yo, are you kidding me? Are you kidding me? Y entonces, y me seguía saliendo y me seguía saliendo. Un día hablando con un pana mío, con un duro en Call of Duty. Yo le decía, loco, pero ¿cómo tú puedes? Porque él hace los tiros estos, ¿cómo se llama? Los no-scope. Él es ese, él es Tito No-scope, ¿ok? Y yo, loco, ¿cómo tú? Ah, esos son los más que encojonan. Y entonces, y él me dice, papi, ¿por qué es en el mismo sitio? O sea, todo está en el mismo sitio, en el centro. Eso me hizo sentido. Y yo dije, tú le estás hablando en serio que esta gente llegaron a esta lógica y mandaron. Entonces, me la lo mandé a pedir. Pero entonces, ¿dónde tú pones eso? Ok. Esto es como una punta roja, como el, 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 ¿cómo se dice? El red dot. El red dot, ajá. Exacto. Exacto. Eh, con, como si, como si fuera un chupón, ¿ok? Y entonces tú prendes el juego. Y lo pones en el mismo medio. Y lo pones en el mismo medio. O sea, que simplemente apunta al tipo y lo, y lo, y si va a estar ahí. Exacto. Se convierte en tu referencia. Este, tu, tu enfoque te empieza a llevar a siempre mirar a ese punto, a siempre mirar ese punto. Y ese punto es el centro donde tú das y, hecho. O sea, que es como un cheat, básicamente. sí pero es para entrenar tú me dice que loco te estoy diciendo ahora funciona te ves un mes de aquí ya no yo hago un old scope no loco ahí sí te digo yo yo dije this is so sketchy this is so sketchy y dije I need it tengo que probarla quiero ver qué es eso son como los useless los useless things que tú piensas que va a funcionar como la gente esta que sacó los handerpants sí sí es exactamente son sencillos pero para tus manos exacto es exactamente eso mismo ¿me entiendes? es una de esas cosas que tú dices yo voté los chavos yo sé que voté los chavos o es un one time music esa mierda está en el medio no lo quiero tú sabes pero pero lo compré y yo dije this is gonna be fun to do mira te iba a preguntar algo que no tocamos cuando cuando te escribí me dijiste algo bien interesante que obviamente esto es tu vida y este es tu trabajo so no hay tiempo para jugar porque eras un fan de Halo multiplayer so que juega no juega ya como que sabes ve gameplay como que qué haces para entrenar y tener la experiencia del juego si no tienes tiempo no no yo lo juego ese es el punto lo que pasa es que no me puedo quedar y disfrutármelos hasta el final ¿me entiendes? y da déjame acabarlo o sea tengo que empezar la experiencia si le encontré si le encontré valiosa o sea en otras palabras que hay juegos que tú empiezas a jugar y tú dices this shit is good y tú al próximo día vuelves otra vez pum y vuelves otra vez al otro día pum y como que te sientes que te estás hookeando y es como que oh here we go they did good ¿me entiendes? tú sabes y permito entrar ahí por un poquito tú sabes pero después tengo que cortar y es como es por ejemplo Final Fantasy 7 el remake me fascinó pero papi una cosa o sea no puedo tú sabes es como yo hablando con los durís mira por ejemplo aquí al frente mío tengo Gears Tactics que salió los otros días que es de Gears of War un juego a un RTS que salió para PC Bleeding Edge que si tienes Xbox Game Pass y no has tenido la oportunidad de probarlo vale la pena bueno es que es un free to play o sea pruébalo ya sí pruébalo tú sabes lo comparo un poquito con Overwatch o algo así entonces tengo Streets of Rage 4 que salió los otros días también tengo Pong Quest que aunque tú no creas es Pong o sea literal like Pong sí 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 es uno de los primeros juegos que salieron ¿verdad? exacto pero se inventaron como si fuera un RPG tiene historia y toda la cosa una pelada gigantesca no no está funny o sea it's funny lo hicieron con todo el propósito exacto no es como que they were really trying ¿me entiendes? tú sabes tú puedes vestir el palito dale character dude like tú tratar de tener todas las opciones que tendrías con una Barbie con un palito blanco mi palito es el mejor que el tuyo exacto así pudiese ser la competencia al final del día como se dice pero está bien cool tú sabes como que el rey es el como se dice el punk king y necesita que busques unas cosas en calabozo y tienes que ir al calabozo y te encuentras con otros palitos y se te acercan y como que te atacan y empieza y entonces cada vez cada vez que la bolita choca te quita energía y entonces cuando tú te quita energía y entonces tú vas tú vas adquiriendo unas cosas que puedes utilizar como por ejemplo que la bolita en vez de ser cuadrada sea en forma de triángulo y por ende cuando toca sale como que al garete una barrera o sea hay como que un par de cosas que lo va lo va agitando y te va poniendo como que más difícil hasta que te quedas sin energía y te tumbas tú sabes y es un viaje pero todo lo que te acabo de decir son los juegos que estuve jugando hasta esta XCOM Quimera que es un juego de 2K Games o sea que llevo jugando todos estos días entonces ahora empiezan a llegar me los de esta semana y ya mismo me llega no tengo duda que en las próximas dos semanas o tres como mucho no yo creo como dos semanas me esté llegando The Last of Us parte 2 y entonces tengo que esos juegos así tienen unas restricciones un poquito más grandes pero por eso que tú tienes como un tipo de contacto con todos estos developers de tester o algo así no reviewer eso es como un official title exacto sí porque lo que pasa es que ellos te lo dan para que tú lo evalúes y hables de ellos ¿me entiendes? tú sabes pero no es para que hables bien o sea si tú consideras que es reviewer es un reviewer es como que ¿qué le pareció a este? pues yo voy a gastar 60 pesos en un juego ¿sabes qué juego yo compré que fue una pérdida de dinero para mí? que yo creo que tú le diste un review que lo vi por encimita y fue el de Star Wars el último que salió Jedi Fallen Order sí bueno ya honestamente yo lo empecé a jugar y yo como que esto tiene un montón de bugs y a Giga le fascinó para Iván fue el juego más brutal pero él es ultra fan de Star Wars pero yo honestamente fue como que lo pareció y fue como que esto es annoying como que lo pareció es que estuvo medio bogey al principio y ahora está perfecto o sea si lo volviera a jugar ahora sería un palo en serio pero yo no me puedo dar ese lujo ¿me entiendes? yo no me puedo dar ese lujo y es un back trip porque la historia de ese juego era canon o sea que estaba dentro del universo sí la historia que está dentro es canon o sea es parte oficial de la historia de Star Wars sí por eso yo como que lo estoy jugando pero como me jugué bien brutal como tú dices con mi novia pues lo único que hago es jugar Warzone y sabes y él juega y él ha ganado más que una vez de todas las veces es que es un back trip es un back trip mano es tan difícil ganar ¿y le metiste a Apex? no le he metido pero me han dicho como que ah métele métele que es mejor Bar Royal no pero lo que pasa es que es más rápido es como decir si tú fuiste de los que como que no le tripeó a mí me tripeó Fortnite no 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 tiene nada que ver ¿tú te acuerdas cuando Black Ops y Call of Duty de repente cogieron una modalidad y trataron de cambiar tirando más futurístico y empezaron a correr por las paredes esto fue como mucho hate que hubo ¿verdad? pero te pregunto ese cambio ¿te la bajó? o tú como que no es normal porque me sentía que estaba jugando como Halo una combinación de Halo pues está tirando para ese lado ¿me entiendes? es veloz ¿me entiendes? esto es rápido sí porque me dijeron que no hay este you're sprinting your ass off o sea exacto que tú te pones como que habilidades y tú puedes poner más rápido es bien fácil es un bien fast base y está súper cool lo que pasa es que volvemos yo no tengo tiempo para ser bueno en nada de eso ese es pero tú trataste tú trataste de meterle a Halo ¿verdad? no yo le metía duro a Halo lo que pasa es que a la hora de competir maybe o sea maybe I was too harsh on myself porque me explico yo siempre jugaba en mi casa ¿me entiendes? jugando online y practicando online con los panas y qué sé yo qué entonces cuando fuimos para allá nos topamos por primera vez con que era split screen así que todavía no habían hecho el ¿cómo se llama esto? cuando conectan las consolas no era tipo LAN exacto era 4 contra 4 y estábamos en una pantalla grande pero pica por la mitad ¿me entiendes? entonces es un poquito complicado con el audio y it doesn't feel the same way no estaba listo para eso y yo creo que ese fue el mayor problema pero it was quite good o sea no te estoy diciendo que era un wow la bestia pero me defendía duro o sea de verdad like o sea yo estaba yo era o el que más mataba o el segundo ¿me entiendes? pero yo estaba ahí ¿me entiendes? pero pero después de eso no he podido ser igual en nada ¿me entiendes? o sea es que no te da break o sea no te da break o sea para colmo añádele que cuando tú haces lo que yo hago pues todo el mundo quiere jugar contigo o sea estuve que estuve que apagar todos mis o sea todo lo mío dice offline tú nunca sabes cuando yo estoy conectado sí sí tengo los panas así pero obviamente porque todo el mundo quiere jugar contigo me imagino y tengo las notificaciones apagadas también entonces tengo que estar haciendo los paris privados tú sabes para poder sentirme que puedo compartir con los panas ¿me entiendes? jugando tú sabes pero el punto es que ese no es en verdad el problema el problema es que el que juega conmigo lo que quiere es medirse le gané exactamente entonces es como que en serio mera mano tú sabes tú y cualquiera ¿me sigue? sí 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 tú y cualquiera pero pero ha hecho pero tengo la oportunidad de jugar un montón de juegos que están bien cool y eso está no y añádele a eso ahora la tecnología también porque como si dice samsung motorola toda esta gente que como si se me ha dado la oportunidad también de probar sus productos y todas las cosas eso está duro sí 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 ahí he cogido un gusto adicional que ya tenía para la tecnología pero ha hecho he viajado un montón he visto muchas cosas bueno pues ahora sí este de vuelta a la despedida a lo algo que quieras algo que tengas que quieras decirle a la gente del podcast además de dónde conseguirte el juego que a lo mejor consola no sé algún tipo de advice que le quieras dar sugerencias no lo que les puedo decir es que este año es un año bien cool va a salir es la nueva generación de consolas va a salir el nuevo Xbox el Xbox Series X va a salir el Playstation 5 deben estar llegando para finales de año todavía no se sabe no es para noviembre por allí va a ser bien interesante va a ser un año bien hype con muchas cosas pasando franquicias nuevas el retorno de alguna el ver cómo va a evolucionar los videojuegos a cómo se veían cómo se verán a la fluidez y las nuevas tecnologías que eso va a traer así que nosotros estamos bien emocionados con eso cubrimos lo que hicimos fue que diseñamos una cobertura de cuatro meses que comenzó la semana pasada hasta agosto se llama verano para jugar en Yo Soy Un Gamer todos los eventos todas las conferencias de prensa todo lo que esté pasando nosotros lo vamos a cubrir en vivo ahí pero te estoy diciendo de que el stage montado y nosotros acá sentados narrándolo así que nos vamos nos vamos en ese viaje los invito a que pasen por YoSuyUnGamer.com YoSuyUnGamer en Instagram HamboPR con H y ahí a sus órdenes gracias por tenerme hermano de verdad que a la orden espero que le hayas pasado bien ah super hermano de verdad que sí espero que se repita gente a mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas cafémanopodcast.com ahí está el YouTube ahí está en todas las plataformas de audio acuérdense de dejarse el review acuérdense de taggear a Hambo yo soy un gamer y a mí en el story de Instagram que eso es bien importante compadre exacto y suscríbanse a YouTube finalmente there you go there you go así que gracias y bueno hasta la próxima gente hasta mañana chau